buenos días son las 11 hora canaria todavía estoy esperando a la campana más fuerte para decirnos que es hora de empezar nuestra clase de yoga estoy en directo ahora mismo en facebook en la página que se llama mímate en la cuarentena una página que organicé con unos amigos para intentar aguantar esta situación todos juntos de cuarentena estamos en el confinamiento de kobe 19 una situación muy difícil para todo el mundo pero juntos podemos hacerlo entonces esta página es para la gente que necesita motivarse un poco moverse y estamos hablando no sólo de cuerpo sino también de mente muchísimas gracias también a la gente que se está conectando en mi canal youtube después hoy es viernes 17 y he pensado que más o menos todos los días en cuarentena en parecen lo mismo ya no estamos pendientes si es lunes y estar aparte de la gente que está trabajando tal vez de casa también pero que los días parecen más o menos todos muy parecidos entonces he pensado de hacer los viernes tal vez un tipo de yoga un poquito más relajante un poco más entregomía light y este tipo de yoga se llama yin yoga muchísimas gracias para la gente que me está mandando corazoncitos y me gustas vale entonces antes de empezar la clase quería explicar un poquito lo que es yin yoga porque me parece que mucha gente quiere darle siempre mucha caña igual a sudar y está perfecto porque a mí también me encanta me encanta dar clases de yoga de fuego de guau de guerreros de sudar pero también es muy importante cultivar esta parte más suave esa parte más tranquila que cada uno tiene dentro de hecho tengo bastantes alumnos en el lobby yoga estudio que me dicen marga necesito entrenar necesito hazme una clase cañera y me parece perfecto pero también si pasamos mucho tiempo siempre dándole caña siempre dándole caña es posible no olvidar sino descuidar esa parte también más tierna que cada uno tiene dentro estamos también hablando de un tipo de flexibilidad pasiva vale no estoy hablando de repeticiones de levantar la pierna estoy hablando de abandonar y dejarse ir utilizando el cuerpo para entrar tal vez en unas unos ejercicios de flexibilidad y de estiramiento que puede ayudar no solo el cuerpo sino también estamos hablando de la mente imagino que muchísimos de ustedes son también enfermeros o trabajan en el hospital tengo muchísimas alumnas que que muchísimas gracias a ustedes estamos siguiendo la campana de la once en esa iglesia está un poco detrasada pero no pasa nada que muchísimas gracias a todas mis alumnas que son enfermeras y matronas y que trabajan en el hospital que gracias a ustedes estamos luchando contra ese ese virus pero también imagino que tienen un ritmo de vida muy frenético muy cha 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 en el hospital trabajando tal que no han cambiado muchísimas cosas para ustedes porque ustedes si no han subido el nivel entonces esta clase también es específica para para intentar bajar el ritmo abandonarse a una calma y una paz mental muy bien he hablado bastante vamos a empezar la clase entonces igual que siempre empezamos en una postura cómoda para meditar un poquitín no vas a necesitar nada en particular hoy aparte una colchoneta y si quieres una toalla para ponerla debajo de las rodillas no vamos a hacer nada de pie vamos a estar sentados y tumbados toda la clase vale muy bien entonces espalda recta bajando los hombros podemos tener las manos encima de las rodillas o también me gusta poner la mano izquierda dentro de la mano derecha los pulgares que apenas se tocan y las manos solo apoyadas en el centro saca bien el pecho baja el mentón y cerramos los ojos llegando a nuestras colchonetas en el momento presente exhalando por la boca tomamos tres respira respiraciones exhalando por la boca tomamos tres respira respiraciones y vamos simplemente a quedarnos en el momento presente vamos a utilizar el oído para poder quedarnos en el aquí y ahora entonces intentamos escuchar el ruido más lejano más lejos que puedes captar con el oído tal vez es un helicóptero tal vez puedes todavía escuchar algún coche en la autopista o algo afuera de tu ventana o algo afuera de tu ventana tal vez son los ruidos de los edificios al lado intenta escuchar lo más lejos que puedes es perfectamente es perfectamente normal si la cabecita se distrae que somos humanos eso es lo que pasa con mucho cariño vuelve a escuchar qué está pasando justo aquí en ese preciso momento y ahora vamos a cambiar la tensión y vamos a intentar a escuchar el ruido más cercano que hay algo lo más cerca posible tal vez ese ruido de la nevera si estás dentro el ruido de una mascota o alguien que tienes a tu lado puede ser también el ruido de tu propia respiración escucha lo que está pasando justo a tu lado en este preciso momento y deja que los pensamientos van saliendo igual a como van entrando con cada exhalación puedes soltar un poquito más y suavemente volvemos al momento presente en nuestro cuerpo escuchamos todo el cuerpo notando la energía que tenemos en los hombros en la espalda vamos a tener una escucha interna qué tal está tu cuerpo ahora mismo tal vez notas que estás chupando hacia adentro tu barriga sin querer puedes relajar y puedes relajarla tal vez notas un poquito de tensión en el cuello y no pasa nada con cada exhalación intenta soltar escuchar escuchando el cuerpo sin juzgarte si la mente va viajando a otro lugar es normal volvemos al presente y poco a poco vamos a parpadear para abrir los ojos muy bien y vamos a empezar a movernos un poco bueno más que movernos a coger la primera posición entonces doblando la rodilla derecha estirando la pierna izquierda si tienes un cojín o una mantita para apoyar debajo de algo que te molesta a mi me molesta por ejemplo el tobillo el hueso del tobillo debajo le pongo una mantita entonces tienes derecha doblada izquierda estirada y vamos a tumbarnos encima de la pierna izquierda sin más vamos a abandonar el peso del cuerpo abandonar las normas y entregarnos en el preciso momento para mi gente de flexi que le gusta darle caña que está acostumbrado a empujar pecho hacia adelante todas las normas para ventana abandónate déjate caer es el primer ejercicio que acabamos de hacer así que vamos a estar más rígidos digamos y no pasa nada y no vamos a hacer muchísimas posturas hoy sino que vamos a entregarnos en cada postura empezando a cultivar un poquito más esa energía yin esa energía más calma más mental y vamos a seguir manteniendo nuestra mente en el presente y simplemente déjate ir escuchando el cuerpo tal vez con cada exhalación notas que te puedes entregar un poquito más en la postura parece perfecto intenta no tener una meta simplemente déjate ir bien podemos también hacer la postura lo más cómodo posible si tienes yo no tengo los cojines de meditación bien largos o de yoga que podría poner uno aquí y dejarme abandonar así si tienes unos cojines o muchas mantas intenta hacer la postura lo más cómodo posible para ti y entrégate déjate ir 5 4 3 2 1 vamos a poco a poco levantarnos suavemente todo va a ser muy suave hoy mantén la pierna izquierda estirada y te vas a girar el pecho hacia tu rodilla derecha entonces vamos a un tipo de paloma pero no pasa nada si esta vez tienes el pie derecho debajo de la pelvis y otra vez déjate ir abandónate entrégate con cada exhalación vas a relajarte un poquito más cierra los ojos respira respira intenta no juzgarte si tu mente va a lugares que son muy activos eso pasa eso pasa con mucho cariño vuelve al momento presente 5 4 3 2 3 1 poco a poco vas a volver sentado y vamos hacia el otro lado estira la pierna derecha y dobla la rodilla izquierda prepárate lo más cómodo que puedas para soltar la cabecita hacia la rodilla derecha y otra vez intenta no juzgarte no frustrarte si no estás flexible como te gustaría yo tampoco lo estoy eso es el primer movimiento que hice esta mañana no he hecho nada más y me noto más rígida pero eso es normal además si le has dado mucha caña durante la semana como yo si has hecho también los entrenamientos que mi compil Rebe está colgando en esta página mi mate en la cuarentena también es normal que el cuerpo este un poco más más pienso y por ese motivo hoy estamos haciendo y en yoga para aprender a soltar y dejar ir no tienes que controlar nada en esta postura simplemente tienes que ser bien con cada exhalación tal vez notas que vas bajando un poquito más haciendo la postura lo más cómodo para ti respira no aguantar tu respiración 5 4 3 2 1 poco a poco nos levantamos bueno levantamos nos giramos manteniendo la rodilla izquierda doblada gira tu rodilla derecha hacia la colchoneta y volvemos a esa palomita por el otro lado si quieres tener el pie debajo de la pelvis no pasa nada e intenta entregarte aquí dejándote ir un poquito más en la postura en la postura haciéndolo lo más cómodo para ti si tienes cojines apoya cojines donde quieras debajo de la cadera debajo de la rodilla la flexibilidad pasiva así ayuda a soltar el control a menudo queremos controlar cosas que no podemos controlar esta situación de COVID-19 podemos ayudar a luchar contra ella todos juntos quedándonos en casa obviamente pero no podemos controlar lo que está pasando en el mundo podemos ayudar pero también si te encuentras en una situación que estás intentando dominar a veces la cosa mejor es simplemente dejar que fluya así que entrégate déjate ir 5 4 3 2 1 poco a poco nos vamos a levantar y vamos a poner las rodillas en la colchoneta una posición del niño bien abierta yo tengo las rodillas muy sensibles así que tengo que poner un cojino o alguna toalla debajo de las rodillas es posición del niño con las rodillas bien abiertas y los piecitos que se tocan y estira los brazos el pecho llega donde puede y abandonamos aquí con cada exhalación dejas ir un poco más si tienes un cojín bien grande también es muy cómodo ponerlo justo debajo del pecho o si tienes la suerte de tener mucho pecho cosa que yo no tengo pues puedes también poner un cojín aquí para que no no te sientes un poco apretada hombre yo también me estoy poniendo así para que ustedes me puedan ver pero me encuentro más cómoda aquí y abandónate y cada exhalación te deja más relajado 5 4 3 2 1 poco a poco vamos a subir en cuadrupedia movimientos lentos muy bien vamos a intentar mantener las rodillas debajo de las caderas el brazo derecho hacia adelante la mano izquierda palma de la mano hacia arriba desliza hasta tocar el hombro al suelo y aquí abandónate no pensar que tienes que abrir el pecho abrita no déjate ir respiras aquí suelta el control y también noto que estoy moviendo los pies estoy activa pero no pasa nada necesito solo practicar un poco más el arte del sol estar 5 4 3 2 1 vamos hacia el otro lado me pondré así para que me puedan ver la mano izquierda hacia adelante la mano derecha palma de la mano hacia arriba desliza la mano intenta mantener rodillas debajo de caderas abandona te déjate ir aquí cierra los ojos tira puedes volver a escuchar los ruidos que están alrededor tuyo todo muy suave el cuerpo la mente los pensamientos fluyen salen igual a como entran 5 4 3 2 1 muy bien vamos a bajarnos completamente a la colchoneta que vas a dejar las piernas relajadas o los glúteos relajados vas a poner los codos debajo de los hombros la manera mejor de hacerlo es abrazar tus codos hombre habrá salvo apretaditos no estás abrazando tus codos aquí vale si no no están debajo de los los hombros utiliza los dedos eso no es abrazar eso sí vale es que es una de las posturas que más corrido cuando estoy en clase vale entonces deberían notar un estiramiento que empieza en la zona lumbar de la espalda vamos a tener cuidado con los hombros no estamos hundiéndonos ok el pecho arriba aunque parece mentira vamos a soltar en esta postura ponemos las manos en paralelo a la una al lado de la otra y mira hacia adelante y relaja la barriga yo me estoy girando para mirarlos a ustedes o mirar la pantalla relaja los glúteos relaja las piernas la respiración se calma es la postura del esfinge es una postura muy sabia el esfinge que era o es la estatua en las pirámides de guisa que está controlando quién puede entrar es como un oráculo si no me equivoco pues vamos a sentirnos muy sabios aquí relajando la espalda relajando si estás con los hombros bien debajo de perdón los codos bien debajo de los hombros no deberías sentir un esfuerzo muy fuerte al revés deberías poder relajar relajando 5 4 3 2 1 muy bien nos vamos a girar como croquetitas boca arriba vamos a juntar las plantas de los pies y dejar las rodillas abiertas los brazos como más cómodos son para ti abiertos tal vez detrás de la cabecita busca una postura que no te hace sentir que tienes que moverte cada dos por tres acuérdense que estamos soltando y abandonando entregándonos a la flexibilidad pasiva a la postura rodillas abiertas plantas de los pies juntos si tienes un cojín ponlo debajo de la cabecita y entrégate completamente en el momento presente respiración respiración lenta con cada exhalación puedes soltar un poquito más los pensamientos van saliendo igual a como entran que el cuerpo se derrita un poquito más al suelo un poco a poco vas a poner la rodilla izquierda encima de la rodilla derecha vas a apoyar la mano izquierda al suelo y vas a levantar el brazo del suelo y vas a levantar el brazo del suelo y vas a levantar el brazo derecho hacia atrás lo vas a apoyar detrás de ti a 90 grados repetir así bueno entonces estás como besando en fines vas a bajar el suelo ventaja y con las rodillas hacia un lado simplemente aquí soltamos sentimos el estiramiento en el pecho, el pectoral, el codo, intenta mantener tu codo derecho doblado a 90 grados o si quieres estirado, si notas un poquito más, pero deja de controlar, simplemente déjate ir con cada exhalación vas a soltar un poco más tal vez notas la respiración aquí, yo mientras estoy hablando estoy notando la vibración en mi pecho por el suelo, es una sensación rara pero guay a la vez las propias vibraciones de tu cuerpo, sería guay cantar un OM aquí ahora que lo pienso vamos a cantar un OM, me van a tomar por loca pero no pasa nada, me da igual el OM es el sonido del universo, no hay nadie que te escucha, anda, vamos, cantamos un OM OM vamos a cambiar de lado, cantamos un OM por el otro lado los que quieren pueden girarse directamente, yo me pongo así para que me puedan ver rodillas hacia un lado codo doblado a 90 grados hacia atrás en mi caso es el codo izquierdo y nada más como si estuvieras tumbado en la cama con el brazo detrás de ti yo lo noto bastante el estiramiento hice bastante de brazos esta semana, también gracias a mi compi Rebe que hizo el entrenamiento en la página mi materia en la cuarentena y nos abandonamos, nos dejamos ir aquí para los que se están preguntando lo del OM, voy a publicar algo específico sobre el OM en mi blog se los diré cuando lo publico pero cuando cantamos el OM digamos que mandamos vibraciones en todo el cuerpo y científicamente también se puede explicar lo que hacen esas vibraciones van trabajando en soltar hormonas en todo el cuerpo así que es una manera digamos barata de drogarte, vale porque vas a soltar hormonas en todo el cuerpo simplemente cantando así que ya lo vamos a compensar vamos a equilibrarnos por aquí también vamos a cantar un OM aunque te parece un poco raro abandónate ese es el momento conmigo, estás en un espacio seguro déjate ir entrégate inhala OM OM y nada más muy bien vamos a entrar en Shavasana para los que nunca habían hecho y en yoga tal vez le parece completamente rara esa clase pero no pasa nada significa que lo necesitabas entregarte y dejarte ir un poco más Shavasana la mejor postura que existe piernas estiradas brazos estirados cierra los ojos y abandónate aquí también déjate ir relaja el entrecejo cierra los ojos deja que la lengua se haga grande en la boca y con cada exhalación vas a abandonar un poquito más entregate completamente en este preciso momento la respiración se hace lenta y profunda puedes escuchar los ruidos a tu alrededor soltando completamente todas las necesidades que tienes de controlar el cuerpo completamente disfrutando del momento presente no hay una parte del cuerpo que está activo en este momento y sacando un poquito más todo el peso del cuerpo con una exhalación profunda poco a poco moviendo la cabecita derecha e izquierda moviendo los deditos de los pies y de las manos vamos a estirar completamente todo el cuerpo y poco a poco volvemos a una postura sentada toma tu tiempo intenta mantener los ojos cerrados si puedes volvemos a una postura sentada vuelve a alargar la columna manteniendo los ojitos cerrados volvemos a escuchar todo el cuerpo vamos a notar si algo ha cambiado desde que empezamos nuestra clase puede ser algo físico o también algo mental tal vez hemos conseguido entregarnos aunque sea un poquitín o tal vez hemos podido relajar exhalando por la boca respiramos tres veces juntamos las manos delante del pecho bajamos la cabecita y vamos a mandar buenas vibraciones a toda la gente todos los seres todas las plantas todos los animales en el mundo mandando muchísima paz y muchísimo amor parpadeando suavemente para abrir los ojos muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado ahora mismo para hacer esa clase de Yin Yoga y gracias también a la gente que lo va a hacer después en YouTube o tal vez en la misma página en Facebook yo sé que Yin Yoga puede ser un poco raro un poco te sientes raro te cuesta pero a menudo cuando te cuesta y te sientes raro es justo cuando lo necesitas más especialmente la gente hiperactiva que le cuesta dormirse le cuesta entregarse dejarse ir y cultivar esta parte es un poco más suave un poco más delicada pues eso está dedicado especialmente a ustedes me uno en esta parte de quien lo necesita le he dado mucha caña esta semana y me apetecía rendirme al momento pues mañana es sábado no doy la clase el fin de semana en vivo en la página Facebook pero hay muchísimos vídeos en mi canal YouTube así que lo voy a poner aquí en el enlace de esta página para quien quiere seguir dándole caña el sábado y el domingo por supuesto nadie ha dicho que no puedes cada uno hace lo que siente y lo que le apetece así que muy buen fin de semana nosotros nos vemos el lunes a las 11 hora canaria aquí en directo en la página Mímate en la cuarentena un abrazo muy grande a todo el mundo muchas gracias 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 Gracias.